Buena gente, es la una y cuarto de la mañana, pero les prometí un tutorial, así que acá está. Vector Displacement Maps. Es una herramienta de esculpido que está debutando en Blender 3.5, aunque ella es conocida en otros programas, y era como una de las cosas esenciales que le faltaba a Blender. Básicamente es como hacer trampa, porque podés esculpir figuras ya hechas. Es como que te ahorra el esculpido. Mirá, te muestro. En la página de Blender.org está Vector Displacement Maps, podés ver un poquito, hay una herramienta, hay una demo acá, pero lo que vamos a hacer mientras vean este video, por favor bájense el archivo, porque lo vamos a utilizar de referencia. La verdad es que está todo completito en ese archivo, ¿por qué? Lo descomprimís y hay dos carpetas, una que dice VDM, creating brushes, creando pinceles, brochas, y otro usando las brochas. Tenés todo. En el Using Brushes, en esa carpetita, si arrastrás el archivo, tenés básicamente un segundo y clic, arrastrás y tenés una oreja. ¿Qué? Una oreja, o también tenés un ojo, o dos, porque está la simetría activada por acá arriba, pero básicamente es esto, lo que te permite este tipo de mapas es modelar, ya como plasmar modelos ya hechos que están basados en una textura de imagen. Si tienen experiencia con lo que es el pintado o haciendo shading, por ejemplo, es más o menos la diferencia que hay entre un Bump Map, que es un mapa de grises, blanco y negro, que uno indica que vas hacia arriba y otro color que va hacia abajo, básicamente. Pero el Normal Map le agrega más profundidad, se nota como más realista, porque en vez de tener solo arriba y abajo, tiene direccional. R, G y B son tres canales, en vez de blanco y negro, que te permiten dar un poco más, como más información, ¿no? Ahí se nota mucho la diferencia. Bueno, el mismo concepto se aplica a lo que es los mapas de BDM. Estos mapas están incluidos ya en este punto blend. No vienen, si vos abrís Blender desde cero, no vas a encontrar esto. Está dentro de este punto blend. Es una imagen. De hecho, si vas al editor de imágenes, los puedes ver y vas a ver lo feos que son. Bueno, algunos son medio, medio, pero son como raros, como que no tienen sentido en realidad. Pero, si te fijas, haces clic derecho, más o menos ves que tienen como colores negativos a veces y positivos. Eso le indica a Blender cómo utilizar, en qué dirección mover esos vértices. También, igual, para esta demo, las brochas están preparadas, ¿no? Por ejemplo, los ojos o los objetos estos que tienen, que aparecen y se quedan anclados, es porque tienen la propiedad de en Stroke que dice anclado. Si vos querés, por ejemplo, arrastrar la oreja por todos lados, utilizarías el drag dot. Y de esa forma, puedes meter una oreja, puedes ver y decirte, bueno, ¿dónde va la oreja? Acá, acá, o donde quieras. Y así con los otros elementos. Creo que para la nariz viene bien esto, porque por defecto lo traen anchor, que, bueno, a no ser de que tengas dos narices, por ahí te conviene desactivar la simetría y poner el drag dot. Creo que va mejor con la nariz, porque podés básicamente elegir la posición y si te queda un medio para el costadito ahí, que te va a costar respirar, la moves con un grab, por ejemplo, hacia el costadito y ya está. Total, no se entera nadie. Esto que vemos acá, estos mapas, que si entras en modo objeto y no los ves, es porque el modificador tiene el viewport activado, lo tiene en nivel cero al modificador de multirreds. No te preocupes, la data está ahí. Pero para crear estos mapas, podés utilizar... Bueno, vamos a ver el resto de los objetos que están ahí. Como por ejemplo, acá están las texturas y los íconos también, ¿no? En la carpeta, la otra, en Creating Brushes, hay dos archivos. Uno que dice Viewer Geo Notes, que recién que lo abro me acabo de enterar que hay un problema, que las texturas faltan, pero en realidad es porque a último momento movemos el archivo. Capaz que cuando estás viendo este video yo ya lo arreglé y lo subí y todos felices. Pero si lo bajás ahora mismo, las imágenes, acá las instrucciones, te dicen que cambies la imagen, pero no ves nada. Y eso es porque las imágenes no están. Si vos entrás al editor de imagen y ves la imagen, la seleccionás, imagen no está, porque se perdió. Pero hay una herramienta que se llama External Data, Find Missing Files para encontrar archivos perdidos y simplemente le apuntás a dónde está la carpeta donde deberían estar es porque está en la otra carpeta, en la anterior. Y ahí a la una, a las dos y a las tres. Le encontró. Y si vos vas cambiando podés ver que están todas ahí. Y de hecho, si la seleccionás acá, vas a ver cómo se van activando. La diferencia de este archivo con el otro es que este archivo tiene un plano subdividido y está todo hecho con Geometry Nodes. Puedes ver el setup, también muy simple, pero te das una idea de cómo funciona esto, que tiene una textura, que toma los vectores de la grilla, los mezcla con un factor, con un vector que está en el modificador y después nada más le ajusta la posición, el offset a los vértices. Súper simple. Pero cómo se hacen los BDMs, tus propios BDMs. La mejor forma es no abriendo el archivo que dice Manual Baking Demo. Porque ese archivo, en realidad, si bien te tiene instrucciones sobre cómo aprender a hacerlo a mano, está bueno saber lo que pasa por detrás de escena, pero es medio tedioso. Tenés que primero esculpir en este plano, luego tenés que seleccionar el nodo de acá, luego tenés que hacer Bake, luego tenés que setear la imagen, grabarla con ciertas preferencias y recién ahí utilizarla. Hay un add-on, una extensión que viene dentro del archivo que te acabas de bajar y que te va a hacer la vida mucho más fácil. Porque está hecho en realidad por el desarrollador mismo que hizo el BDM, el soporte para BDM. Qué grande. Bueno, vamos a instalarlo. En las preferencias, add-ons, install y listo. Lo pones ahí y lo activás y ahora como arte de magia vamos a, bueno, vamos a empezar a un archivo limpio desde cero, así estamos bien como tiene que ser. Voy a agregar un... Ah, no voy a agregar nada. ¿Por qué? Porque el add-on te lo agrega automáticamente. Create sculpting plane. Le pones ahí, pum, te hace un planito con muchas subdivisiones y entra en modo de esculpido. Entonces, vos literalmente podés venir acá, podés elegir algún... alguna brocha media loca como el snake hook, por ejemplo, y le haces una vueltita. Esta forma que tenés la podés convertir en un pincel VDM con literalmente presionar este botón. Te está haciendo el render, te lo está bakeando, te lo está haciendo como una brocha con todas las preferencias que necesitas y luego está disponible desde acá. Desde brushes en vez de utilizar esta por acá vas... Ah, perdón, tenés que estar en la herramienta de draw porque es para dibujar. Y acá tenés el draw normal y el draw nuevo que no tiene la captura pero... la miniatura pero literalmente podés empezar a esculpir con lo que... O sea, es muy loco, estás esculpiendo con lo que acabas de hacer y así con cualquier forma que quieras. Esto, esta brocha la podés importar en tus archivos, en tus proyectos, podés compartirla, es tremendo. Para compartir, para bajarte o para meterla por ejemplo en otro archivo vas a file append y la importás como si fuera una brocha entrando al punto blend. Esto lo grabás con un punto blend en algún lugar. Es... No puede ser tan fácil. Consejo, cuando estés haciendo los mapas de BDM trata de no acercarte mucho o de no esculpir mucho sobre los bordes. Trata de dejarlo como lo más plano posible porque cuando estés utilizando este mapa esta brocha después esta parte de los bordes va a ser prácticamente el resto de la malla que estás esculpiendo. Entonces por ahí te conviene dejarlo así tal cual es pero trata de dejar todo el detalle por ahí adentro. Es tremendo lo que se puede hacer hoy en día con un addoncito. La idea del addon era para facilitar la vida pero idealmente va a estar dentro de Blender en el futuro. El proceso de bequeado no se llegó a hacer pero porque esta herramienta literal el día que cerraron las cosas la ventana de tiempo para agregar cosas nuevas en Blender 3.5 literal el día anterior nadie sabía que iba a estar esto y bueno una semana antes el desarrollador lo puso al parche lo propuso y estaba tan bien hecho que entre todo la verdad que no hay no hay por qué no aceptarlo y no siempre pasa eso a veces las features se planean por mucho tiempo así que aprovechemos esto y tratemos de darle buen ¿cómo es? buen feedback buen apoyo al desarrollador que hizo esto y hagan trabajitos compartanlos en internet hashtag B3D lo ponen en Twitter en Instagram en lo que sea así y los desarrolladores ven que se están utilizando le están dando buen uso a su herramienta y todos contentos muchas gracias por quedarse hasta acá hasta el final espero que les haya gustado nos vamos a ver en el próximo videito preparando otros tutoriales si tienen alguna idea déjenme en los comentarios muchas gracias nos vemos feliz cumpleaños chao 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 chao